Nacional, España. Aumenta el número de benefactores y los donativos a ayuda a la Iglesia necesitada. Durante el 2022, más gente se ha unido a la gran obra de amor que es la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Según recoge la Memoria de Actividades 2022, presentada por ayuda a la Iglesia Necesitada España, el número de nuevos benefactores ha aumentado un 11,2%. El año pasado, 3.139 personas más han querido sumarse a esta aventura de sostener a las Iglesias que sufren en el mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada en España cuenta con 23.023 donantes y contribuye con un 13,2% a los ingresos totales de ayuda a la Iglesia necesitada a nivel internacional. Gracias a la generosidad de todos ellos, el año pasado Ayuda a la Iglesia Necesitada España recaudó 19.362.274 euros, lo que ha supuesto un 3,6% más de ingresos totales que en 2021, 18.683.672 euros. En donativos se ha crecido un 3,4% al conseguir 13.479.191 euros para el sostenimiento de los proyectos de ayuda. Los benefactores han donado 5.866.866 euros a través de herencias y legados, un 4,2% más que el año anterior. En 2022, el ratio de gastos sobre ingresos atendiendo a la misión de ayuda a la Iglesia necesitada fue del 8,2%, por lo que el 91,8% de los fondos obtenidos fue destinado a los fines de la institución, información, difusión y a ser puente de caridad y oración entre nuestros benefactores y las comunidades cristianas pobres y perseguidas en los cinco continentes. Ayuda a la Iglesia Necesitada no recibe ninguna ayuda pública ni subvención, por lo que todos los ingresos económicos de la Fundación son gracias a la caridad de los que han confiado en este trabajo para atender las necesidades pastorales de la Iglesia en el mundo.